Tiro, 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 yo lo vengo, te lo tiro y vos sabés, no me importa, te lo tiro, manejo la fluidez, no me importa, yo tengo el estilo, siempre muy prolijo, la batalla me trajeron al hijo de W. ¿Qué más volás a ver? Te lo tiro, no me importa, siempre pongo el sonido, porque ahora yo me estoy volando el cráneo, es progreso de años, ¿qué pasa si engreído? Así nomás, te lo tiro con fluido, vos tenés un cachillo, empujo los ladrillos construidos, es así, rompiéndose los sonidos, tengo un sonido, persevera y es emitido, es que mis dos tiros diferentes, estamos acá, no me importa, te lo tiro, vos sos un paciente, el paciente. De este instrumental, que se siente reciente, cuando al hospital se va, ¡Oh! 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 El hijo de W, y así es cuando lo aplico, W, mirá, acá te presento a tu ñentito, ¡eh! La de la tranquilo vos te vas, vos querés conmigo, guachucho, te rompo en el rap, vos decís que lo pensás y lo querés colocar, pero si su peces se te coloca cuando empujas, ¡eh! De que se la desmentí, te la copiaba. Me parece que vos perros nos haces guau guau, me parece que en esto se gana el underground, me he agarrado primer final y yo a vos te digo chao. ¡Oh! Yo para tu casa, yo tiro la rima y ahora soy una amenaza, vos querés conmigo, voy a tu casa a la plaza, pero ahora puto, yo en tu casa la amenaza. No se desmentieron monstruos. No se desmentieron monstruos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La zona sabandija, te quemo, te quemo y con tus cenizas al cero te vas Ey, no la captas, no sé si la entiendes, vos te vas para atrás Cosas son falsas y yo soy el franco que te va a disparar Eh brother, vos querés conmigo, vos querés ganar Te tiro doble este Pokémon, se paga, me parece que chocas ¿Qué pasa? Otra vez bro, te lo digo, me parece ser que bros Vos querés conmigo, yo tengo la rapida, la oración Yo vengo y así es cuando rapeo Yo soy el motivo por el cual empezo a rezar la mierda y soy ateo No sé si la captas, yo soy el peor miedo por eso, justo por eternizar Vos tirando la rima, yo lo pongo Vengo tirando la rima, siempre en amenaza Vos me dijiste que soy el padre de la plaza Vos me estás diciendo ahora que es ateo Eso que es feo, por hago el doble techo de la casa Así te lo juro Vengo tirando estilo y siempre lo contribuyo Voy tirando, siempre vengo y yo lo pluyo Y además te digo, a tu cuerpo yo destruyo ¿Qué onda esa carita? Parece cara en puñeca Y se caerá al piso, si se forma pasa una seca Es así nomás, vos venís para del Atlantis Y yo vengo con la piña más preparada que una mantis Así nomás, que la rima la encajá No me importa suficiente, paciente Vos dejo a patrán Y me parece que... ¡Un lado de tres, dos, uno! ¡Pasa Lulo! ¡No, pasa Lulo!